En un operativo la Policía Nacional capturó a integrantes de la presunta banda delictiva denominada los injertos del Altiplango del Sur, quienes viajaban con armas de fuego y chalecos de la Policía Nacional de Perú. La Policía Nacional capturó a la Policía Nacional de Perú. La Policía Nacional capturó a la Policía Nacional de Perú. La Policía Nacional se encontró en la mochila de Perea Condori un arma de fuego, cacerina, municiones y una pasamontaña, además de una bolsa en la que llevaban tres chalecos de la Policía Nacional de Perú. La Policía Nacional La Policía Nacional Los Injertos del Altiplano del Sur y que se dedicarían a asaltos a mano armada en las carreteras de la región. La Policía Nacional